hola amigos bienvenidos a mi canal roxana rc me van a acompañar voy a estar poniendo el árbol de navidad lo vamos a decorar y les voy a mostrar las decoración que le voy a poner espero que se encuentren bien gracias por todo su apoyo y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y que dejen su like y su comentario nos seguiremos viendo bueno amigos aquí ya tengo el espacio donde lo voy a poner y aquí tengo el arbolito que ya tenemos como cuatro años con él como 4 o 5 aquí está y ahorita lo voy a sacar para empezarlo a a poner le vamos a mostrar y anda danielita enseñando el pingüinito y 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 Se han aplastado las ramitas, pero ahorita lo voy a acomodar y les voy a seguir mostrando cuando ya lo tenga más abiertas las ramas del árbol. Danielita me va a estar ayudando, ¿verdad Danielita? Sí, sí. ¿Saluda? Saluda. Saluda. Saluda, ¿verdad? Saluda a Danielita. No, saluda. Mami, ¿qué es esto? Lo voy a hacer. Amigos, este adornito lo tengo en la puerta que ya finalicé con la decoración de Navidad. Tengo esto en la entrada. Y estos venaditos y esos dos arbolitos pequeños. En esta parte del techo puse estos adornitos que... Los puse hace como cinco años y ya no los había vuelto a poner y este año los volví a decorar. Así están. Es muy sencillo, pero se ve bien. Y este librito que es de Danielita. Y este librito que es de Danielita. Aquí en la mesa. Aquí en la mesa nomás use esta... Este adorno que hice. Y este adorno que hice. Son unas pascuas. Todavía no compro una... 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 Le llamo Pascua a esta. A la flor de Navidad. Pero... Siempre compro una... Una plantita fresca y la pongo aquí en la barra. Pero aún no la tengo. No más tengo este adorno en la mesa del comedor. Es algo sencillo, pero... Un detallito nada más. Amigos, ya sí quedó el árbol que lo empecé. El video... Este... Sacando el árbol y... Armándolo. Nomás que ya lo... Ya lo terminé de ponerle las esferas. Como ven, tiene colores... Tradicionales. Y ahí puse unos... Un cojíncito y... De la temporada de Navidad. Al igual que acá. Tengo nomás esos cojíncitos pequeños. Y así se ve. Es algo sencillo, pero... Pues ya es la tradición... De poner el arbolito navideño cada año. Espero que se encuentren bien. Y gracias por todo su apoyo. Y nomás era mostrándoles... Pues... Pues un poquito de... Del arbolito que pusimos de Navidad. Gracias por todo su apoyo. Y... Espero se encuentren bien y pasen unas felices fiestas de Navidad. Al lado de sus seres queridos. Y... En compañía de... De amistades o familia. Pues... Va a ser un... Un video corto. Nomás lo quería concluir. Pero... Nos seguiremos viendo más adelante. Muchas gracias por todo su apoyo. Y saludos y bendiciones para todos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos al siguiente video. Bye. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.